Bien, en el tema 19, lo que vamos a estudiar son los árboles binarios de búsqueda. Y vamos a seguir el mismo esquema que hemos hecho para los otros tipos abstractos de datos. Es decir, los vamos a especificar, vamos a hacer una implementación y vamos a comprobar las propiedades. Lo de las propiedades, aunque aquí lo tengo en el apartado 1 o 2, cuando estemos haciendo la verificación la comentamos. Primero, ¿qué es un árbol binario de búsqueda? Bien, pues un árbol binario de búsqueda, mirad, es un árbol en donde siempre lo que está en la parte izquierda es menor que la raíz. Y lo que está en la parte derecha es mayor. Por ejemplo, el 5. El 5 es mayor que el 2, menor que el 6. Pero eso se tiene que cumplir en todo. Siempre los que están en la izquierda son menores y los de la derecha mayores. Hombre, si solo tiene un hijo, el 2, solo tiene un hijo que es el 4, bueno, pues está en la derecha. El otro será una hoja. El 4 solo tiene un hijo que es el 3, que como es menor, está a su izquierda. Siempre lo es menor a la izquierda, lo es mayor a la derecha. Entonces, este es un árbol de la izquierda, es un árbol binario de búsqueda. El de la derecha no lo es. ¿Por qué? Hombre, empezamos con el 5. El menor a la izquierda, mayor a la derecha. Vale. El 8, no, no, este también lo es. Bueno, también lo es. El de la derecha también lo es. Pero fijarse que los dos son árboles binarios de búsqueda, tanto el de la izquierda como el de la derecha. Y los dos, el conjunto de elementos que tiene es el mismo. Uno, dos, tres, tiene el dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho y nueve. Y aquí tiene dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho y nueve. Los dos son árboles binarios de búsqueda. Pero, ¿cuál será mejor a la hora de buscar elementos? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Venga. Algunos, a ver, vengo para acá. El de la derecha. Vale, vale. Está claro. ¿Por qué? No porque intentamos, aunque los dos representan el mismo conjunto, el de la derecha tiene menos profundidad. Porque aquí la rama es más profunda que tiene dos. Pero en la izquierda hay uno que tiene uno, dos y tres. Aquí tendría más paso. Entonces intentamos que los árboles tengan la menor profundidad posible para que sea lo más eficiente posible la búsqueda. Bueno, esos son nuestros objetivos. Y, como siempre, tenemos que definir cuáles van a ser las operaciones del tipo abstracto de datos. Esas son las que construimos. Después ya nos olvidamos de la implementación y son las que podemos usar. ¿Cuáles vamos a considerar? Bien. Vacío, ¿qué va a ser? Es construir el árbol vacío. No tiene nada. Insertar lo que va a ser es a un árbol añadirle un nuevo elemento. Elimina lo que va a ser es de un árbol. A un árbol es quitarle un elemento. Vamos a suponer que no hay repeteo. Lo que me va a dar es una lista de elementos y va a construir el árbol cuyos elementos son los de la lista. El menor me va a devolver quién es el menor elemento del árbol binario. Los elementos me va a transformar el árbol binario en la lista de sus elementos. Pertenece, va a reconocer si, dado un elemento y un árbol binario, el elemento pertenece o no al árbol. Y válido, lo único que nos va a hacer es reconocer que el árbol binario que tenemos es un árbol válido. ¿Qué significa válido? Que el hijo izquierdo siempre es menor que el padre y el hijo derecho siempre es mayor que el padre en todos los nodos. ¿Está claras las operaciones del tipo? A ver, ¿alguien que diga algo? Bueno, está claro. Bueno, pues vamos ahora a ver la implementación. Cambio de ventana. Me voy a ir a donde tengo el editor. Esto no. Y vamos a ver el árbol binario. Aquí lo tenemos. Bueno, esto es lo que habíamos dicho y creamos el módulo. El módulo, como siempre, esto lo repito un montón de veces. Nombre del módulo tiene que coincidir con el nombre del fichero. Siempre. Y aquí ponemos los que vamos a exportar. Vamos a exportar el tipo de los árboles binarios de búsqueda, que lo he resumido como ABB, y las operaciones que acabamos de comentar. Vacío, inserta, elimina, crea y crea prima. Bueno, esto del crea prima ya lo veremos. Lo mismo es lo mismo que él crea, pero mejor, no es más eficiente. Lo que hace es que construye un árbol de menor profundidad posible. El menor, el que me va a dar la lista de los elementos, reconocer si pertenece y reconocer si es válido. Bueno, tenemos que empezar definiendo el tipo de dato. Va a ser un tipo de dato algebraico, árbol binario de búsqueda, y su definición, como siempre, va a ser o bien es el árbol vacío o es un nodo. El nodo tiene la raíz, la parte izquierda, que tiene que ser un árbol binario de búsqueda, y la parte derecha, que también tiene que ser un árbol binario de búsqueda. Y para que la escritura, hombre, los árboles se deben de hacer, vamos, tiene que tener una escritura que sea legible. Si lo pongo todo con nodos, no sé cuánto, la lectura va a ser muy engorrosa. Entonces, ¿qué hacemos para que la lectura sea legible? Pues cambiamos la función de escritura de los árboles. ¿Para qué? Para que el árbol vacío me lo escriba simplemente como una rayita. Y si el árbol es un nodo que tiene valor x, parte izquierda y, parte derecha d, ¿cómo voy a decir que me lo represente? Pues un paréntesis que me escriba el valor, que me escriba la parte izquierda, pero claro, me lo escribe la parte izquierda con la función de escritura que estamos definiendo. Escribe la parte derecha y al final cierra el paréntesis. No sé si ha quedado clara la escritura, pero para que lo veáis. Aquí teníamos el primer árbol, este árbol de aquí, y se ve cómo corresponde la escritura que acabamos de definir con el árbol. El 5, ¿quién es? El 5 es la raíz. Y ese tiene parte izquierda y parte derecha. La parte izquierda es esto de aquí. ¿Qué corresponde a esta parte de aquí? ¿Quién es la raíz de la parte izquierda? ¿Qué valor tiene? 2. ¿Quién es la parte derecha? La parte derecha es una hoja. Con parte derecha es una hoja que escribimos. La rayita. Y la parte, perdón, la parte izquierda. ¿Y la parte derecha del 2 tiene este árbol? El 4, 3. Pero 4 es la raíz. ¿Quién es la parte izquierda del 4? Es el 3. Pero el 3 tiene un valor. ¿Y quiénes son los hijos del 3? Los dos son hojas, porque el 3 ya es un extremo. ¿Quién es la parte derecha del 4? Bueno, el vacío. Y lo mismo se hace en el otro lado. ¿Ha quedado clara la idea de la escritura? Venga, pregunto. Vale. Veis que es una escritura plana, pero en fin, nos permite entender más o menos los árboles y así nos quitamos tantos nodos, hojas y todo lo demás. Bien. Y con el segundo árbol, con el segundo árbol, este que tenéis aquí, bueno, pues su escritura. 5, me va a dar este 5. No, este no es el árbol este de aquí, este es otro. Bueno. Bien, lo del CREA y eso ya lo veremos como he creado los ejemplos. Vamos a empezar a definir funciones. Primero, el árbol vacío. El árbol vacío, bueno, igual que la pila vacía, como tengo el constructor vacío, pues ya está. El árbol vacío es el vacío que acabó. Y esta, aunque hoy no lo voy a escribir tanto, la complejidad es evidentemente constante. Ahora, vamos al pertenecio. Entonces, el pertenece nos da un elemento y tenemos que ver si hay en el árbol algún elemento con ese valor. Bueno, como sé que el árbol es un árbol binario de búsqueda, entonces, si el árbol vacío, pues entonces seguro que no pertenece. Vamos a poner esto un poquito menos lejos que se han puesto por allí. Entonces, falsa. Y si el árbol no es vacío, tiene que tener un valor, parte izquierda y parte derecha. ¿Qué hago? Pues el que estoy buscando lo comparo con la raíz del árbol. Si el que estoy buscando coincide con la raíz, ya está. Es verdad que pertenece y no hay que seguir buscando. Pero si no es igual, ¿qué puede pasar? Pues que sea o menor o mayor que la raíz. Si es menor que la raíz, ¿en qué parte está? ¿En la izquierda o en la derecha? Como es un árbol de búsqueda, los menores están en la izquierda. Luego tiene que buscar solo en la izquierda. Y si es mayor, ¿qué tiene que hacer? Buscar en la derecha. Entonces, si el árbol es muy malo, ¿qué sería un árbol muy malo? Pues que todos los elementos los he puesto en una sola rama. Entonces, si todos los elementos los he puesto en una sola rama, si la lista, si el conjunto te llena en el elemento, pues hay profundidad n. Entonces, en ese caso de que el árbol es muy malo, el peor de los casos, no el peor de los casos en la construcción del árbol. El peor de los casos es orden n. Pero si el árbol lo he hecho perfectamente equilibrado, como en el ejemplo de la derecha, entonces, como solo estoy buscando en una rama, la profundidad del árbol, que es la longitud en base 2 del número de elementos. ¿Ha quedado clara la idea esta de la complejidad? Vuelvo otra vez. Vale. Eso, digamos, es la recompensa de hacer las cosas ordenadas. En lugar de un árbol cualquiera o de una lista, bueno, lo tengo en un árbol ordenado y entonces, en cada paso que hago, me quedo con la mitad. Está clara la ventaja de los árboles ordenados. Bien. Pues ya lo tenemos aquí. Ahora lo que tendremos que ver es cómo construir siempre los árboles para que la complejidad sea logarítmica. Bueno. Segunda función. La segunda función que queremos definir es, bueno, la tercera, porque la primera era construir algo así. Añadirle a un árbol un elemento. Pero como el árbol es un árbol binario de búsqueda, hay que añadirlo para que siga siendo un árbol binario de búsqueda. Entonces, lo vamos a hacer por recursión. Si el árbol es el vacío, entonces, ¿qué vamos a construir? Pues un nodo que tiene el elemento que hemos añadido, el v', y ¿quiénes son los hijos? Pues las dos ramas son vacías. Pues no hay más, nada más que está el v'. Pero si el árbol no es vacío, pues tendrá un nodo que tendrá un valor, la parte izquierda y la parte derecha. Otra vez vamos a los tres casos. Si el que queremos añadir coincide con el valor, como lo estamos haciendo sin repeticiones, porque estamos pensando en conjunto, entonces no añadimos nada, porque ese elemento ya está. Luego, ¿qué es lo que tenemos que dar como valor? El nodo que tenemos, el v y d. No se añadió nada. Si es menor, si es menor que la raíz, entonces, ¿dónde lo tengo que añadir? En la parte donde están los menores, pero la parte donde están los menores, ¿quién es? La parte izquierda. Entonces, lo tengo que insertar en la parte izquierda. Y, en caso contrario, si no es ni igual ni menos, pues será mayor. Y si es mayor, ¿en dónde lo tengo que insertar? En la parte derecha. Y otra vez pasa lo mismo. En el peor de los casos, si el árbol es muy desequilibrado, n. Pero si el árbol está equilibrado, es decir, de mínima profundidad, entonces será logaritmo en base 2 de n. Será de complejidad logarítmica. ¿Por qué? Porque en cada caso me estoy quedando, cada uno de estos árboles, el de la izquierda y la derecha, pues tiene la mitad de elementos. Porque los he distribuido por igual entre la izquierda y la derecha. Bueno, ya tenemos la función de insertar. Siguiente función. La siguiente función es crear un árbol. A ver, mira, si yo, bueno, crear un árbol que sería una función, lo que veíamos el otro día, el front-list, es una función que coge una lista y me la transformaba en un conjunto. Pues aquí coge una lista y me la transforma en un árbol binario de búsqueda. Eso es, el crear era como el front-list. Hombre, se puede hacer de una forma trivial. Dice, hombre, empieza con el árbol vacío y b insertando elementos. Claro, ¿qué pasa si con esta definición? Yo le digo que cree el 3, 7, 2, pues lo único que hace es coge el menor, ese va a ser, después este tiene a la derecha el 7 y el 3. ¿Qué profundidad tiene esta? Bueno, este tiene profundidad 2. ¿Se podría haber hecho otro árbol con los mismos elementos de menos profundidad? Sí, porque en lugar de considerar este árbol, estoy usando la notación, pensad este, este árbol tiene los mismos elementos, tiene el 3, el 3, que a su izquierda tiene el 2 y a su derecha tiene el 7. ¿Veis la diferencia entre la profundidad del primero, del primer árbol, del 2, 7, 3, y de este, del 3, 2, 7? Bueno, entonces, ¿cómo podemos definir, y por eso es el crea primer, el crea primer, crea, pero con la mínima profundidad? idea, ¿cómo se puede definir este crea primer para que la profundidad sea mínima? ¿Segúna idea? Bueno, el elemento medio no, la mediana como lista del árbol tampoco, porque, bueno, no, tampoco el valor en fin, pero va por ahí, si da bien la idea de que hay que ordenar. Mira, la idea es muy fácil, ¿qué es lo que hago? Pues cojo aquí y lo que hago es que, bueno, aquí hay una cosa que es importante, primero la lista, supongo que la lista está ordenada, mira que aquí he hecho un pequeño truco, aquí le he dado el 372 y aquí le he dado ya esta lista, le he dado el crea prima con el 237, que ya le he dado los elementos ordenados, no sé si alguien se dio cuenta, darle los elementos ordenados no es ningún problema, lo que pasa es que primero hay que ordenar con los elementos y después construir el árbol, pero bueno, supongamos que ya tengo la lista con los elementos ordenados, si la lista está con los elementos ordenados, ¿qué es lo que hago? Pues cojo el nodo, a ver, lo que hago es, calculo la longitud de la lista y la voy a dividir en dos, ¿cómo la divido en dos? Primero cojo la primera mitad, la mitad de los elementos y la segunda mitad, aquí está la segunda mitad de los elementos, al fin de cuentas lo que venía a decir Fernando, es el mediano, porque este elemento de aquí, cuando me quede en la segunda mitad este X realmente es el mediano, entonces ese es el que tengo que poner aquí, ese es el nodo, esa va a ser la raíz, el mediano va a ser la raíz, pero aquí ¿qué me queda? Tengo por un lado la mitad de los menores y por otro lado que tengo la mitad formada por los mayores, ¿y ahora qué hago? Pues creo con la misma función crea prima L1 la parte izquierda y la parte derecha este L1 y este L2 están ordenadas porque si la lista de entrada estaba ordenada, quedarme con la mitad sigue estando ordenada, ¿está clara la idea? Pero el problema es que aquí hemos tenido que darle de entrada la lista ordenada. Bueno, ya lo tengo y ya sabemos que tenemos un procedimiento de crear árboles de mínima profundidad con el crea prima. Bueno, esa era la función, esta es la función digamos, del árboles. Después necesito la función inversa, la que va a ir de árboles a lista, que me dé la lista de los elementos. Es decir, yo quiero una función que coja un árbol, recordad el árbol B, el árbol 1 que teníamos aquí en el ejemplo este árbol y ¿qué es lo que quiero que me dé? Pues lo que quiero es que me dé la lista de los elementos. Pero, ¿os dais cuenta qué es lo que está haciendo esta función? Incluso en el ejemplo 2 se ven más claros. ¿Qué está haciendo? ¿Os suena esta función? La que me da estos elementos es lo que tantas veces hemos hecho la función a plana. Porque aquí si os ponéis debajo del árbol de la derecha y proyectáis hacia abajo que queda 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Bueno, pues, entonces, ¿cómo aplanamos? Pues, ¿cómo aplanamos? Que es al fin de cuentas la función de los elementos. Si el árbol es vacío, vacío. Si no, cojo los elementos que están a la izquierda, que son los menores, la raíz del árbol y los elementos que están a la derecha. Está claro, ¿no? Está en la función a plana que tantísimas veces hemos usado a lo largo del curso. Bien, ahora la otra que está siendo distinta. Lo que quiero es quitarle al árbol un elemento. Esta función tiene un poco de dificultad. ¿Por qué? Porque le quito un elemento, pero yo quiero que el árbol siga siendo un árbol de búsqueda binario. Bueno, vamos a verlo primero con ejemplo. Yo tengo este árbol y quiero eliminar el 3. Mira, aquí elimino el 3, este de aquí, y el árbol lo único era eliminar el 3, lo único que ha hecho es, en lugar del 3, poner una hoja. Bueno, en lugar de todo esto. ¿De acuerdo? A eliminar el 3, el 3 era una hoja y como era una hoja, pues, vamos, el 3, su hijo era una hoja, entonces, al quitarlo, pues, lo único que me ha quedado es esta hoja. Es decir, si es un nodo, que los dos, el izquierdo y el derecho, son el vacío, pues, entonces, me quedo con el vacío a la hora de quitarlo. Mirá, el segundo ejemplo. Quito el 2, el 2 que es este de aquí, pero es que ahora el 2 tiene parte derecha, entonces, cuando lo quito, su parte izquierda, el vacío, ese no me importa, pero sí queda la parte derecha. Perdón, aquí, la parte derecha, que es este. Este. Hasta aquí. Desde aquí, hasta aquí. Eso es lo que me queda. Si elimino el 5, el 5 es peor, porque el 5, ¿quién era? El 5 es la raíz del árbol. Entonces, cuando lo elimine, ¿qué va a pasar? Hombre, me quedarían dos árboles huérfanos, porque le he quitado la raíz y ya está. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues, lo que hago para resolverlo es cojo el mayor elemento, el mayor, bueno, el que era mayor que el que he quitado. El mayor de los elementos que queda respecto de los que he quitado es el 6. Ese es el que voy a poner como raíz. Ese es el que va a ser el nuevo padre del árbol, la nueva raíz. Y sobre ese, la parte izquierda queda igual y la parte derecha queda igual. porque si la parte izquierda era menor que 5, cuando él ponga el 6, eso van a seguir siendo menor. Y la parte derecha, como era mayor que el 6, pues seguirán siendo mayor que el 6. No hay problema. Y por último, el último caso, supone que lo que quiero eliminar, eliminar el 7, pero el 7 no está en el árbol. Si el 7 no está en el árbol, pues me tiene que dar el árbol sin cambiar, porque en realidad no he eliminado nada. Bueno, pues todos esos casos que hemos considerado, vamos a ver cómo lo traducimos a programa. A ver, vamos a considerar todos los casos. Aquí está. Primero, si quiero quitar, si siempre se coge el siguiente mayor. El criterio es coger siempre el siguiente mayor. Y ahora, eso que lo hemos visto en el ejemplo, vamos a ver cómo se traduce en el código. Si lo quiero quitar un elemento al árbol vacío, un vacío se queda. No hay problema. Ahora, si quiero quitar un elemento en un árbol que la rama derecha es vacía, ¿qué pasa? Pues si el elemento que quiero quitar coincide con el nodo, entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar solo la parte izquierda porque una vez que quite el V, me queda el I y el vacío, pero el vacío fuera. Me quedan esos O y aquí no hace falta ningún padre nuevo. Y lo mismo si lo que quito es en un árbol que tiene la parte izquierda vacía y la derecha. si quito la raíz a un árbol de este tipo, es decir, que lo que quiero quitar coincide con la raíz, entonces, solo me queda la parte derecha. Y vamos ya al caso general. Estos serían los tres casos límites. O el vacío o uno que solo que tiene una parte vacía, la izquierda o la derecha, o, vamos ya al caso general, un árbol que tiene raíz, parte izquierda y parte derecha. ¿Qué casos se pueden dar? Bien, primer caso, que el que quiero quitar sea menor que la menor que la raíz. Entonces, ¿dónde lo tengo que quitar? Ese elemento que quiero quitar, si existe, ¿dónde está? Como es menor que la raíz, si existe, está en la parte izquierda. Luego, lo único que tengo que hacer es eliminar el V' en la parte izquierda. La derecha no la toco ni la raíz. Lo mismo, si el que quiero quitar es mayor que la raíz, si el que quiero quitar es mayor que la raíz, entonces, lo quito de la parte derecha, pues la parte izquierda no existe, ahí no tengo nada que tocar. Y llegamos al caso conflictivo, el que preguntaba Juan Carlos. El que quiero quitar es exactamente la raíz. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me voy a la parte derecha, cojo el elemento menor, ahora veremos cómo calculo el elemento menor. Ese elemento menor, K, es el que va a ser la raíz. La parte izquierda tiene la misma, porque ese elemento es mayor que todo los de la parte izquierda, porque es más, perdón, es mayor que todo los de la parte izquierda, porque es que es lo mismo, porque era, porque ese elemento era mayor que la raíz de la original. Bueno, ¿y dónde tengo que, y qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer, eliminar el menor, porque ese ya, para evitar las repeticiones, ese ya lo he puesto en la raíz, luego lo tengo que quitar de la parte derecha. Y lo único que falta de aquí es definir quién es el menor, pero el menor es muy fácil, porque si tengo un árbol que es vacío y algo, bueno, pues el menor es V. si no, el menor ¿dónde está? Si la parte, si no es, si la parte izquierda no es vacía, el menor ¿dónde está? El menor está siempre en la parte izquierda. Bueno, y ahora vamos a ver los árboles que son válidos. Bien. Vaya. ¿Qué significa la relación menor de todo? Vamos a ver esta. Pues yo lo que quiero ahora es definir los árboles válidos. Pero para que un árbol sea válido, ¿qué se tiene que cumplir? Bien. Si el árbol es vacío, es verdad, es válido. Si no, es un árbol V que tiene parte izquierda y parte derecha. ¿Qué se tiene que cumplir para que sea un árbol de búsqueda válido? Pues lo que se tiene que cumplir. Que la raíz tiene que ser mayor que todos los de la izquierda. Tiene que ser menor, perdón, sí, mayor que todos los de la izquierda. Menor que todos los de la derecha. Y tanto el árbol izquierdo como el árbol derecho tienen que ser válidos. Me falta definir qué significa mayor que todo y menor que todo. Bien. ¿Cómo se define? Hombre, si el árbol es vacío, que sea. Entonces, sea quien sea el elemento, en fin, aquí podría haberlo dejado en anónimo, sea quien sea el elemento, es verdad. Y si no, ¿qué hago? Pues calculo el mínimo de los elementos del árbol. ¿Qué significa que es menor que todo? Pues que el v es menor que el mínimo. Y lo mismo, ¿qué significa que es mayor que todo? Pues que el v es mayor que el máximo de la lista de elementos. ¿Ha quedado clara la implementación? ¿Alguna pregunta antes de que pasemos a las propiedades? Bueno, pues vamos a ver las propiedades. Ya tenemos el árbol y ahora vamos a ver las propiedades. Bien, para ver las propiedades importo importo el tipo abstracto de datos que acabamos de definir, importo el quiché para hacer también la función de lista. Y lo primero que tengo que definir, como siempre, aunque en esos detalles no me voy a meter, es un generador de árbol, que siempre es lo mismo, más o menos lo mismo, una lista arbitraria y aquí plegar. Bueno, y lo que hago es que los árboles van a ser una instancia de la arbitraria sí, me puedo decir. Primera propiedad, hombre, lo primero que tengo que hacer es comprobar que el generador es válido, es decir, que el generador me está dando árboles de búsqueda. Bueno, el generador de árboles de búsqueda es correcto, eso se hace, y un generador para listas ordenadas. Bueno, ¿cómo creo un generador de listas ordenadas? No me voy a meter tampoco en los detalles, pero esto lo que estaría haciendo es me está siempre generando listas ordenadas. Quien quiera que se meta en los detalles, más o menos ya lo hemos visto, pero lo importante es que siempre lo que me dan son listas de números enteros ordenados de menor a mayor. Bueno, y una vez que tengo el generador, tengo que, bueno, tengo la definición de qué significa que una lista es ordenada y lo que puedo comprobar, esto lo hemos hecho muchas veces, es decir, que si emparejo cada elemento con el siguiente, cada elemento del par, el primero tiene que ser menor que el segundo y esto, si me voy a parar un poquito, porque aquí ¿qué es lo que estamos diciendo? es, para cualquier elemento de la lista ordenada, generado por el generador de la lista ordenada, resulta que se cumple la propiedad de qué es ordenada. Eso es lo único que me quiere decir que el generador está bien. Bueno, y también la eliminación, pero todo esto es de generadores y eso ya digo que ahí no me quiero parar. Lo único que quiero es comprobar que el árbol binario de búsqueda cumple la especificación de ser un árbol binario de búsqueda independientemente de la implementación. Primero, es que todos los constructores construyen árboles binarios de búsqueda válidos. ¿Cuál era el primer constructor? Vacío. Pues yo quiero comprobar que el vacío es un árbol válido. Hago la comprobación del cuiché y ya está. También quiero comprobar que el inserta mantiene es un invariante. Es decir, que si yo cojo un árbol que es válido e inserto un elemento, el resultado tiene que seguir siendo árbol válido. Es decir, el a me lo va a dar el generador porque es un árbol válido y cuando yo inserto un elemento tengo que comprobar que el nuevo árbol, el árbol obtenido a insertar sigue siendo válido. Se hace con la comprobación con el búsqueda y sin el problema y sin problema. Segunda cuestión del inserta. Hombre, si yo tengo un árbol binario y le inserto y le añado un elemento, el árbol desde luego es no vacío. El insertar un elemento a un árbol siempre me va a dar un árbol no vacío. Si yo tengo un árbol y le inserto un elemento se tiene que cumplir que el x, el elemento que he insertado tiene que pertenecer al nuevo árbol. Se hace la comprobación y sin problema. Desde luego cualquier elemento sea quien sea el elemento x, x no pertenece al vacío porque el árbol vacío no puede tener ningún elemento. Eso también se comprueba sin problema. Y ahora, cuando yo inserto el elemento x en el árbol a y pregunto si el elemento y pertenece, ¿cuáles son las únicas posibilidades para que pertenezca? O bien es igual a x o pertenece a. Es decir, se da la primera condición, x igual a y o el y pertenece a. No hay milagro, no pueden aparecer elementos extraños, esto es lo que dice, hombre, la definición de inserta no ha metido más elementos de la cuerda. Bien, y lo mismo las propiedades de elimina. El elimina, si yo tengo un árbol y elimino un elemento, y siempre los árboles que tengo son válidos porque lo ha generado, el generador de árboles genera siempre árboles binarios de búsqueda válido, pues entonces y elimino un elemento, el árbol que me queda al eliminar un elemento tiene que seguir siendo un árbol válido. Se hace la comprobación y ya está. Vamos a ver ahora una combinación entre eliminar e insertar. Si yo tengo un árbol, A, inserto un elemento, x, y elimino el x. Hombre, por supuesto, eso es lo mismo que eliminar el x en A. ¿Por qué eliminar el x en A? Hombre, porque si el A ya tenía el x, al insertar, el x sigue estando. No me voy a hasta decir que el A porque el árbol ha podido tener el elemento x. ¿De acuerdo? Por eso es para eliminar lo mismo que eliminarlo aquí. Que no es que haya repetido, sino que ya podía haber estado. Y las propiedades de la función crea. La función crea, si me dan una lista cualquiera, crea me tiene que dar un árbol válido y lo mismo con la segunda función de crear. Si, ahora sí, ahora tiene que ser el crea prima, tenía que ser válida. Entonces, esto es como lo leo. Pues, que si yo cojo una lista ordenada y creo un árbol con el crea prima, el resultado es una lista ordenada. Esto es para todas las listas ordenadas, el generador que hicimos de listas ordenadas. Bueno, y pasamos a las propiedades del elemento. ¿Quiénes son los elementos de crear? Pues, los elementos, como ya hemos visto, cuando crea largo y después lo aplanamos, en realidad lo que está haciendo es ordenarlo y quitar las repeticiones. Luego, crea xs, que no me va a dar. Son los elementos de la lista de xs sin repeticiones, por eso es lo del no, y ordenado. Hago la comprobación y ya está. Bueno, y lo mismo con el y prima. Ese no tiene problema, con el crea prima. ¿Y qué significa que un elemento pertenece a un árbol? Bueno, pues, eso es lo mismo de los elementos que pertenece con la relación de pertenece de lista a la lista de los elementos del árbol. Bueno, se hace la comprobación, lo que pasa es que aquí había una ratilla. Bueno, y ahora vamos a las propiedades de menor. Si yo tengo el menor, tiene que ser el menor del árbol, el menor elemento del árbol, tiene que ser menor o igual que todos los elementos del árbol. Elementos hacking es la lista del elemento del árbol. Bueno, efectivamente, el menor elemento siempre va a ser menor o igual. y con eso ya hemos hecho la comprobación de todas las propiedades y paro la grabación del tema. Gracias.